Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy aquí? Compro un flamante Pagani Design estilo Nautilus y el pagano lo vuelve a hacer. Me cuela un defecto de producción. En este caso se trata de un armís o brazalete que está totalmente cerrado o bloqueado, como lo queráis llamar. Como podéis comprobar, solamente hay dos o tres eslabones, cuatro a lo sumo, que articulan, que se mueven y permiten doblar un poco el armís, este brazalete metálico. Pero nada más, el resto de eslabones están totalmente bloqueados. Están tan juntos unos con otros que hacen que el brazalete se convierta en una tira totalmente rígida y tiesa. En el vídeo de hoy veremos cómo solucionar este problema que, además de antiestético, es incómodo. Problema que, por otra parte, si intentamos solucionar a través de una disputa con el vendedor, lo más probable es que no salgamos airosos. Una vez puesto, da sensación de baratillo, de poca calidad, es incómodo de llevar y, por otra parte, a qué hombre le gusta llevar algo duro y tieso cerca de la mano. Es bien bien como una plancha de metal que solamente se articula por una parte, solamente tiene un lugar en el que se dobla. El resto es duro y tieso como él solo. Y lo peor de todo es que me consta que esto le ocurre a más de un comprador. ¿Y por qué estas cosas solamente las mostramos aquí? Porque nosotros no colaboramos con las marcas, nosotros no recibimos relojes de review, sino que adquirimos los relojes, los compramos nosotros mismos con otro nombre que no es el de relojero aficionado. De esta forma adquirimos los mismos relojes que cualquiera de vosotros podéis recibir. Lo primero a lo que debemos proceder para reparar este error, este problema, es retirar el armís, retirar el brazalete de la caja del reloj. Para ello debemos quitar los pasadores, que en este caso son a presión, con la ayuda de un punzón y un martillo. Estas no son herramientas especializadas para nada, son herramientas que podemos encontrar en el kit básico del relojero. Hay que reconocer que el reloj es una pasada, y más si tenemos en cuenta que cuesta 65€, y monta un auténtico calibre Seagull, el Seagull de entrada. Un reloj que si no fuera por este fallo de producción, es espectacular no, lo siguiente. Y que analizaremos en profundidad en otro vídeo. Una vez desmontado, se hace más patente si cabe este problema. Es como llevar dos placas metálicas alrededor de la muñeca. Muy incómodo. Alguno podrá pensar que en realidad es suciedad que ha quedado entre los eslabones. Suciedad debida a la producción del armís. Pero no es así. Para que lo veáis, para comprobar que no es suciedad, vamos a limpiar este brazalete con la máquina de ultrasonidos. Y de esta forma os podáis convencer vosotros mismos de que este no es el problema. Una vez puesto en marcha, no sale nada, nada de suciedad de la máquina. El líquido de limpieza sale tan limpio como entró. Y ahora vamos a echar un vistazo de cerca para ver lo que realmente está ocurriendo. Aquí podéis ver como solamente dos eslabones están abiertos. Y esa es la palabra clave, abiertos. Si están más separados. En este otro lado, tenemos tres. Tres aberturas consecutivas que permiten esta articulación. Si lo observamos por la otra cara, podemos ver como esta separación también se hace patente por la cara interna del brazalete. Vemos esa separación que permite la articulación del brazalete. Bueno, aquí a la derecha todavía queda líquido de limpieza de la prueba que hemos hecho antes para que os quedárais tranquilos de que no era un problema de suciedad. Lógicamente no podía ser suciedad. El brazalete es totalmente nuevo. Nos vamos a ir al microscopio para enseñaros lo que realmente ha ocurrido. El problema deriva del cepillado que se ha realizado en la cara interna del brazalete. Para ir más rápidos en la producción, este cepillado lo realizan con los eslabones ya montados. Pero el disco de la máquina rotativa no solo retira material, sino que lo mueve de sitio. En estas imágenes podemos ver como en un eslabón, en el lado que está recuadrado de verde, de color verde, se ha retirado material y se ha depositado en el lado que está recuadrado de color rojo. Y esa deposición se ha hecho de una forma más irregular. Estas rebabas irregulares es el material que se ha depositado en ese lado del eslabón. Eso es así porque el cepillado se hace en un único sentido. En este detalle podemos ver como los eslabones realmente chocan entre ellos dado este movimiento del material. Podéis ver incluso que ese material ahora tiene una forma más curva debido al movimiento que ha provocado ese desplazamiento del material. Para tener más claro lo que ha ocurrido, imaginaros que tenéis un brazalete hecho con eslabones de plastelina y lo chafáis con un libro. ¿Qué ocurriría? Que todos los eslabones se expandirían, chocarían unos con otros y ese brazalete no se movería, quedaría bloqueado. Pues para desbloquear estos brazaletes lo único que hay que hacer es con la ayuda de un destornillador que tenga una cabeza más bien ancha, más bien grandecito, lo colocamos entre los eslabones y con un martillo, el martillo de relojero o un martillo pequeño, le damos unos golpecitos hasta conseguir que se separen unos medio milímetro. Medio milímetro yo creo que ya es suficiente. Es importante no pasarse para que después no veamos los eslabones abiertos. Si haces un medio milímetro, un cuarto de milímetro, ya se abrirá y visualmente no se verá abierto. En relojería la operación que se hace normalmente es la de cerrar los brazaletes. Los brazaletes a medida que se van utilizando, con el desgaste, con el tiempo, se van abriendo, se van abriendo los brazaletes, los eslabones se van separando y llega un momento que están muy sueltos, se suena, suena sonajero, ese sonido es incómodo, eso es porque se han abierto. Pues el relojero lo único que hace es cerrarlos, junta los eslabones, ¿no? Se juntan y eso se llama cerrar el brazalete. Pues en este caso lo que estamos haciendo es abrirlo y como podéis comprobar es una operación tan sumamente sencilla que cualquiera la puede realizar con la ayuda de un destornillador y un martillo. De esta forma nos ahorramos una disputa con el vendedor que casi con toda seguridad se va a hacer el loco, va a pasar de nosotros, nos va a hacer perder el tiempo y no vamos a conseguir nada de él. Pues nada, ya podéis ver cómo queda, queda totalmente flexible, queda tiernecito, se amolda fácilmente a la forma del objeto, en este caso pues de la mano, del dedo, al objeto sobre el que se aposenta. Los que somos poseedores de relojes con brazalete metálico o armís, esta es la cualidad que apreciamos del brazalete, que sea flexible, que sea cómodo de llevar. Una vez hemos corregido este problema de producción, realmente el reloj es que es espectacular como el solo. Y ya sé que siempre saldrá el que dirá que esto es una copia del Patek Philippe Nautilus, pero seamos honestos, ¿quién se va a gastar el pastizal que vale? Yo no. Supongo que no tardaremos en verlo en un análisis completo de esta pieza de relojería china. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, ahí os dejo una lista de cosas que podéis hacer. Juan, ponme al final del vídeo otro temazo de esos que me pone todo pastísimo. A ver si hacemos saltar el copyright. You can do what you wanna, just use the day. What you're doing tomorrow's gonna come your way.